Música Ay, España mía, por mirar la luz de tu cielo yo no sé que diera Ay, mi, y emes la vía que yo soy capaz de me sangredar si me la pidiera Me estoy poniendo amarilla, no me invito que una flor Vuelve falta a mi mejilla la caricia de tu sol Ay, España mía, oye mi canción Y que tus campanas canten de alegría dentro de la torre de mi corazón Música 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 La luz de tu sol